Una jornada más, el analista político Javier Aroca se ha vuelto a convertir en tendencia en las redes sociales, tras haberse hecho viral el siguiente extracto de una de sus últimas intervenciones en televisión. En esta ocasión, Javier Aroca se ha vuelto a llevar el aplauso de muchos usuarios, tras su manera de desmontar los argumentos del tertuliano de derecha extrema Javier Gallego, y sus críticas al gobierno a la hora de defender la actuación del juez peinado. Todos podemos criticar, claro que sí, como ciudadanos. Los ministros de un gobierno de España no pueden desautorizar e insultar a otro poder, a otra institución como es la carrera jurídica. No lo pueden hacer, y la Comisión Europea nos ha advertido sobre ello. No puedes insultar, como el señor Puente hoy, amando miserable a una instrucción, el ministro de Justicia, el señor Bolaños, de Justicia, hablando de persecución política, es decir, desautorizando a un juez y a todos los jueces, porque este juez se ha sometido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que le marcó, le acotó en un principio de una instrucción. Y claro que hay recursos, esa es la vía. Cuando un juez se equivoca, hay instancias superiores. Lo que no puede hacer otro poder del Estado, porque lo que genera es la desconfianza de los ciudadanos. Ese es el discurso de los separatistas catalanes, decir que España es un Estado de Derecho fallido, un Estado de Derecho opresor, un Estado que no es de derecho. Que el gobierno de España entre en ese juego, no pasa en ningún país serio. En países totalitarios dirigidos por populistas, sí. Las calificaciones que hemos escuchado al comienzo del programa. El señor Puente, el señor Bolaños, otros ministros del gobierno, descalificando a la justicia de España, es inadmisible. No hay por dónde cogerla. Eso no es crítica, Javier. Eso es la deslegitimación de la justicia. No sé lo que va a pasar, porque la trayectoria de este caso se está desenvolviendo por unos caminos que son prácticamente impredecibles, en muchos aspectos. Pero bueno, el señor presidente del gobierno puede declarar, la Moncloa puede declarar por escrito o puede no declarar por escrito. Todas las posibilidades están contempladas en la ley de encuestamiento criminal. Lo que no se puede es sobrevolar la ley de encuestamiento criminal ni forzarla hasta que diga y cante lo que yo quiera que cante. O sea, todas las cosas son normales dentro de lo que está establecido precisamente por la ley procesal en España. Nada de ello es extraordinario. A mí lo que sí me parece raro es que una parte, en este caso un partido de extrema derecha, sepa lo que va a hacer el juez antes que ocurra. Eso sí me parece preocupante, porque ahí se establece una comunicación vía como sea, a través de vasos comunicantes o a través de ciertas complicidades que yo creo que deben de ser rechazadas por todos. Y ahí entro en algo que acabáis de decir. Yo me he leído el informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea y a mí me da la impresión de que lo que acaba de decir, lo que acabo de conocer del ministro Puente es una coincidencia. Yo creo que la comisión se refiere a las presiones realizadas en torno a todo el asunto de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Porque me cuesta mucho trabajo pensar que juristas tan importantes como los que tiene la comisión no piensen que en un Estado de Derecho los tres poderes, el Poder Legislativo, el Poder Legislativo y también el Poder Judicial, y todos estamos sometidos al escrutinio crítico-político. Una cosa son las presiones y otra cosa es que se pueda criticar. Claro que se puede criticar. En todos los países en donde es reina el Estado de Derecho y una democracia consolidada, claro que se puede criticar, porque no se va a criticar. Y también, claro, porque los jueces también se equivocan. Porque si los jueces no se equivocaran, no había ni recursos ni remedios que están también en la ley, ni tampoco habría, como ocurre en Alemania, por ejemplo, que si queréis luego hablamos de ello, pues una instancia que es siempre en defensa de los derechos fundamentales y de la Constitución, que es un tribunal constitucional. Por tanto, yo creo que no hay que darle tanta trascendencia a eso. Otra cosa es que se haga faltando el respeto, que se haga insultando o que se haga imputando delitos. Ella tiene otro tratamiento. Pero que pueda haber crítica, ¿por qué no? Estamos en un sistema de equilibrios de pesos y contrapesos. Luego, por tanto, el Poder Judicial no está exento de crítica. Claro que se puede criticar. Es más, yo creo que se debe de criticar y que a ellos le conviene que los critiquemos, porque si no van a seguir siendo lo que son. Un poder cada día menos valorado por la ciudadanía, que cada día tiene más prestigio, menos prestigio y menos valoración social. La Administración de Justicia es la peor valorada por la ciudadanía española en todas las encuestas, incluidas las de Tesano.